Adiós a ver, Jeffrey Gran amigo Jeffrey Dos amigos hermanos Dos compañeros Llegó el momento de dar inicio a un día más de trabajo Jeffrey Benazquez Y ha sido paisano Tu lugar de trabajo es recordar siempre toda esta vida Tú ya no estás con nosotros Que papá Dios te recibe hasta allá en los cielos Que el Señor Dios, dueño de la tierra Dueño de nuestra vida Que tenga un lugar especial En donde tú ya te encuentras ahora Jeffrey Jeffrey Velazquez Tu lugar Tu desempeño Tu amor a la música Ha dejado todo nuestro corazón Con nosotros ya no estás este día Cuando en tu agenda Estaba programado que ibas a estar de nuevo Jeffrey Velazquez Jeffrey Velazquez Donde quiera que te encuentres paisano En esta tierra te recordaremos siempre Tu recorrido en la música Los grupos donde has pasado Tus ex compañeros Aquellas personas que te quisieron Aquellas personas que te abrieron las puertas Para alcanzar tu sueño Aquellas personas que confiaron en tu persona En tu habilidad En tu estrés En tu pasión A la música Ay, precisamente hoy te extrañamos A veces las palabras ya no Ya no alcanzan como para decir Lo que grande fuiste A veces A veces las palabras ya no llegan Como para recordarte que estás vivo con nosotros Jeffrey Jeffrey Velazquez Tu familia te recordará siempre ¿Alcanza tú? idiré Seguiré Error Seguiré Seguiré Es ativa Au Seguiré , Seguiré Seguiré , Eh 자주 Seguiré 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 Gracias por ver el video.